Llévate a casa un pedacito de Honduras, un souvenir del alma. Descubre la rica tradición artística de las artesanías hechas a mano. El pueblito colonial de Valle de Ángeles, a tan solo media hora de Tegucigalpa, es reconocido por sus artesanos y particularmente por las artesanías de madera. Al caminar por sus calles empedradas, puedes encontrar un impresionante baúl tallado en madera en uno de los muchos talleres artesanales. Tampoco puedes perderte de ver cómo realizan el tejido de sillas. Desde la creación de sombreros, hamacas y alfombras, como los tradicionales y coloridos gallos de barro, Valle de Ángeles tiene un detalle para cada uno de sus visitantes. Por todo el país podemos encontrar magníficos diseños de artesanías en barro que no han sido creados por una máquina, sino más bien por los lencas, una de las culturas vivas del país. Cada pieza está realizada a mano utilizando el barro y las técnicas que utilizaron sus ancestros en siglos pasados. En las islas de la bahía, relájate visitando las diferentes tiendas que se encuentran en la orilla de la playa de West End, en Roatán, donde puedes encontrar desde una hamaca relajante y muy singular hasta joyería hecha a mano. Hacer compras en este paraíso te permite ser el dueño de piezas únicas en el mundo. Gracias. 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 Gracias.